Muchas veces el mundo nos quiere contar, nos quiere imponer una definición de éxito, ¿no? No, hasta los comerciales, éxito es manejar esta marca de auto, ¿no? Éxito es que tus hijos vayan a tal colegio, éxito es que tengas una casa en este vecindario, en los condes, o... Éxito es esto, éxito es lo otro, pero aunque podemos recibir mucha presión Y sé que hay una presión social, sé que uno quiere lo mejor para sus hijos Quiero por un momento que no permitamos que el mundo nos impone a nosotros una definición de éxito El único que debería poder darnos la definición de éxito es Dios, es Dios que nos creó, ¿amén? Así que vamos a la palabra a ver, ¿qué dice el Señor? Tercero de Juan 1, 4, voy a leer la reina Valera porque es muy conocida Ahí dice, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad ¿Cuántos aquí son padres de familia? Amén Quiero que tengamos esto, este versículo presente siempre Porque el mundo muchas veces nos va a decir No, éxito es dar tus hijos lo mejor económicamente Éxito es que vayan a tal colegio Por eso mejor ten menos hijos para que puedes darles este nivel de vida Pero eso no es lo que nos dice la palabra La palabra dice, el mayor gozo, la mayor satisfacción que tú puedes sentir como padre Es saber que tus hijos andan en la verdad Yo recuerdo cuando yo era, estaban en colegio Yo vengo de una familia de cuatro hijos Y recuerdo que acabamos de regresar después de las vacaciones de Navidad Y justo ese año yo había preguntado a mis papás cuánto habían gastado en cada regalo Porque me dio curiosidad Y mis papás me dijeron que habían gastado 100 dólares en cada hijo Y llego al colegio, no pensaba decirlo a nadie Estaba feliz con mi regalo Y un niño sale, mis papás han gastado 200 dólares en mi regalo a Navidad Estoy muy feliz porque son estas zapatillas En esa época, era mucho más lo que es hoy Tal, juguete, y mi hermana también 200, estamos muy felices Y le dije, qué bien por ti, qué lindos regalos Pero ¿sabes qué? Y le conté, a mí solo me han gastado 100, pero somos cuatro O sea, nuestros papás han gastado la misma cantidad de dinero Pero yo prefiero tener más hermanos y menos regalos Así que estoy muy feliz Y no lo había pensado porque era muy pequeña cuando le conté Y el niño le cambió la cara Y me dijo, yo también cambiaría mis regalos por otro hermano Es la verdad, muchas veces pensamos como padres Lo mejor que le puedo dar Es cosas económicas, son cosas económicas Pero la verdad, esto muchas veces lo que más quieren es su hermano Así que si estabas esperando una señal para ver si otro hijo no Y ya tienes tu señal Dios quiere que tengas más hijos Que los hijos suyos, los cristianos, seamos los que nos multipliquemos Amén Entonces, ¿por qué una persona como yo esté hablando sobre este tema? ¿Y cómo una persona como yo llegó al Perú? Porque fácil ya, para esta altura, han notado un pequeño dejito que tengo Y tal vez ya tienen la duda si soy o no soy peruana de pura cepa Por más que acabo de tener el pelo más oscuro Y me he también bronceado más oscuro Para tratar de mimetizar La verdad es que yo soy nieta de misioneros americanos a Latinoamérica Mis abuelos llegaron en los años 70 Para poner escuelas bíblicas en Ecuador, Bolivia y Perú Y aunque la escuela era muy pequeña y muy sufrida Tenían en esa época mucha persecución, muchos problemas Pero de esas pequeñas escuelas Sus discípulos llegaron a tener las iglesias más grandes De esas tres naciones Y aunque eso es algo muy lindo La verdad para mí Lo mejor que hicieron mis abuelos Era inspirarnos Para seguir pasando la fe Y una fe vibrante y la fe apasionada Yo desde muy pequeña escuchaba las historias de mis abuelos Cómo iban en el río Amazonas Que habían personas Bueno, habían en el río ¿Cómo se llaman esos pescaditos? Las pirañas Había también el terrorismo y las balas Y ellos seguían remando para llevar la palabra Yo dije, wow, cuando yo crezca Yo quiero ser así Y bueno, tengo muchas historias Y siempre la gente me decía Sería bueno que escribas un libro Así que dije, bueno, voy a estudiar A ver cuáles son realmente los puntos ¿Por qué nosotros logramos pasar la fe de generación en generación? ¿Por qué en mi familia no hay ovejas negras? Ni yo ni mis hermanos nos fuimos al mundo Ni un solo día Ni mi padre se fue al mundo Ni sus abuelos ¿Por qué nosotros no tenemos hijos pródigos? ¿Qué es lo que hacemos? Y comencé a estudiar Y fue interesante Porque yo comencé con una hipótesis Porque yo crezco en la iglesia Iba a un colegio cristiano Crecí en un ambiente muy culturalmente cristiano Pero con mucha gente que no era cristiano ¿Cuántos aquí fueron al colegio cristiano? No hay poquitos Bueno, no saben de qué hablan Pero los pocos ahí Ahí tienes tus marcas ¿Qué sucede? Te das cuenta que ser culturalmente cristiano De hecho muchas veces Es una piedra de tropecio Para ser un cristiano de verdad Así que comencé un estudio Comencé a preguntar Todos mis amigos Comenzando por mis hermanos Les hice una pregunta Y la pregunta es ¿Por qué decidiste aceptar O rechazar la fe de tus padres? Ahora yo comencé con una premisa Que yo dije Seguro los que rechazaron La fe de sus padres Va a ser por motivos variados Va a ser porque Fueron heridos en la iglesia Tuve recibido alguna ofensa Falta de disciplina X Pero realmente Hice la pregunta Hice la pregunta Cientos de veces Y lo que realmente me sorprendió Pastora Toti Fue que todas las personas Que decidieron rechazar La fe de sus padres Hijos de cristianos En la iglesia Lo hicieron por el mismo motivo Todos me dijeron Palabras más Palabras menos Yo rechacé La fe de mis padres Porque mis padres Eran unos hipócritas Eran unos en la iglesia Y eran otros en la casa Así que el primer punto Que quiero comenzar diciendo Si quieres robarle al enemigo El argumento más grande Que va a ser el a pie De tropiezo más grande Para que tus hijos Se convierten en buenos cristianos Sé el mejor ejemplo Que usted puede Si tienes poca paciencia Que esa paciencia Se aplica en la casa No lo reservas para tu jefe No lo reservas para alguien Que quieres impresionar Que las personas Que más conocen tu pasión No sean tus consiervos No sea tu pastor Que sean tus hijos Que en tu fe Vibra más Y sea más apasionada Que sea en la casa Eso hace que vas a sellar Tus hijos Hay un pasaje Que mi mamá usaba mucho Cuando éramos niños Y es Deutronomio Capítulo 6 Versos 5 a 9 dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Debes comprometerte Con todo tu ser A cumplir cada uno De estos mandatos Que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos Una y otra vez Habla de ellos En tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Átalos a tus dedos Y llévalos sobre la frente Como un recordatorio Escríbalos en los marcos De la entrada de tu casa Y sobre las puertas De la ciudad Una de las maneras En que Moisés Quería enseñar al pueblo Para que Puede perpetuar Perpetuar la fe en Dios Era hablar mucho Con los hijos Pero me encanta Este pasaje Porque dice Realmente quieres Que tus hijos Sigan en la fe ¿Qué es lo primero Que dice? Ama al Señor Con todo tu corazón Si realmente quieres Que tus hijos Tengan una fe verdadera Tú tienes que tener Una fe verdadera Y una fe Que no solo se guarda En el corazón Y sale los domingos Una fe Mira quiero animarlos A que en la casa Tus hijos Te pueden escuchar orar Yo sé que Jesús dice Cierra la puerta Si eres papá de hijos Sobre todo pequeños Quiero animarte Abres la puerta Que tus hijos Te escuchen orando Haz tu devocional Lee tu Biblia No escondido Hazlo en la sala Para que tus hijos Te vean leyendo la Biblia Y sobre todo Si quieres ser Un buen ejemplo En la mejor manera No son dones Del Espíritu Santo No va a profetizarlos Aunque me encantan Los dones Me encanta profetizar Lo que realmente Va a sellar su corazón Es que en casa Tú te esfuerzas A llevar el fruto Del Espíritu Santo Ese amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Dominio propio Eso es lo que Ellos van a decir No mis papás Si son cristianos De verdad Que vi Muchos de mis amigos De mi colegio Aún de mi iglesia Están en el mundo Con el argumento En la iglesia Mis papás Se portan bien Pero todo el camino En el carro Se peleaban Ahora Si Hay a veces Discusiones Pero que tus hijos Sepan Al final Si algo salió De línea Piedelas perdón Para que sepan Tú no estás tratando De aparentar Una fe perfecta Tú estás todavía Una persona imperfecta Pero intentando Auténticamente Para hacer cada vez más A Jesús Amén Lo siguiente que dice Este pasaje Es Debes comprometerte Con todo tu ser Cumplir Cada uno de nuestros Mandamientos Nosotros Tenemos que Comprometernos De vivir Mira tú no puedes Pasar una fe Que no tienes No puedes pasar Una fe Débil Solamente una fe Apasionada Va a trascender Generaciones Pero sabes Lo bueno de eso Y de eso Yo testifico Cuando hay Alguien en casa Yo presencié Mis papás Orando Cuando yo estaba Pasando por luchas Porque aún con todo Eso tuve luchas Mi papá Pasaba Noches Orando por mí Recuerdo una vez Yo estaba en una lucha En el colegio Estaba con El enemigo Viene sabes De cada uno De nuestros hijos En adolescencia A decirles dos mentiras Uno Tus papás No te aman Yo fui también Pastora de jóvenes Por muchos años Y otro Tú no te perteneces Y entonces yo sentí Que no me pertenecía Que mis papás No me amaban Y recuerdo Había tenido una discusión Con mi papá Y mi papá Me dijo Cuéntame Y no le quería contar Le dije No papi No vas a entender Cerré la puerta Me fui a dormir Derrotada Triste Y al día siguiente Cuando me levanto Para ir a la universidad Abre mi puerta Y encuentro a mi padre Tendido delante De mi puerta Él había quedado Se había quedado dormido Orando por mí Toda la noche Y al ver eso Yo me di cuenta Y se quebró en mí La mentira Que mi papá No me amaba Y dije ¿Qué hago yo Haciendo estos Tratos con el enemigo? ¿Qué? Si realmente Quien más me ama No son esos amigos Que tengo que aparentar Son mis padres Que vives tu fe Para que tus hijos Te vean Que ellos realmente Sienten cuánto los amas Y cuando más Tienen que saberlos En adolescencia Muchas veces Cuando nuestros hijos Son pequeños Ay sí Beso, abrazo Beso, abrazo Te amo, te amo, te amo Cuando son adolescentes Hola hijo Que te vaya bien ¿Sabes? Es el momento Que sus cuerpos Más necesitan Abrazos y besos Por más que dicen Ay mamá Que percuente Ellos lo necesitan La foto Tengo tres adolescentes En mi casa Pero ellos necesitan Si ellos salen Con esos besos Y abrazos de casa No van a ir a la calle En busca de ellos Amén Así que vamos a vivir Nuestra fe A flor de piel En la casa Amén Lo siguiente Que fue algo Para mí Que me selló Y es algo Súper bíblico Pero no es común Culturalmente En la cultura Cristiana moderna Y es la transferencia De bendición Por fe Ahora ¿Qué me refiero a eso? Vamos a ver la Biblia Muchas veces Noé bendijo a sus hijos Abraham bendijo a sus hijos Isaac bendijo a sus hijos Jacob bendijo a sus hijos Y así sucesivamente Sientes de personajes Bendiciendo a sus hijos Te pregunto ¿Alguna vez Has tomado el tiempo De poner tus hijos En fila Y bendecirlos? Es posible que no Porque no es parte De nuestra cultura Recuerdo una vez Estábamos con el pastor Sergio En Israel Estábamos Solo los dos Porque estábamos Buscando Que hoteles Y restaurantes Y lugares Valir la pena Visitar Porque luego Queríamos llevar Un grupo De la iglesia Y estábamos En un hotel Frente al mar Muerto Y justo Era el viernes Y se estaba poniendo El sol Era una Pues el sol Muy bonito Y cuando se terminó De esconder El último rayo De luz Todos los padres De las mesas Se levantaron Sacaron Muchos Una pequeña Torá Y comenzaron A bendecir Sus hijos Con la bendición Levítica Digo Wow Todos los viernes Ellos bendicen A sus hijos Sabes Yo creo Que esa es Una de las razones Por lo cual Los judíos Son tan bendecidos Donde vayan En el mundo Los dueños De los diamantes Del oro De los bancos Son judíos Yo creo ¿Sabes por qué creo? Bueno Primero tiene la bendición De Dios Pero sabes La palabra dice El poder de la vida Y la muerte Está adónde En la boca Pero ¿Qué hacemos Muchas veces Los papás En nuestra frustración? Soltamos Palabras Negativas ¿Verdad? El hijo Trae una mala nota Aquí decimos Pero qué burro Pero qué tonto Y dicen Pero acaso Tú Carla Tus hijos No traen malas notas También los traen Pero ¿Qué digo yo? Veo una mala nota Y yo digo ¿Por qué has sacado Esta mala nota Si tú eres Un niño inteligente? Separo comportamiento De identidad En trato de nunca Marcar para mal Su identidad ¿Amén? Aunque hay muchos pasajes Que podría usar Para apoyar este punto Quisiera leerles Hebreos 11.20 Hebreos 11.20 Dice Por la fe Isaac Bendijo A Jacob Y a Esaú Previendo Lo que les esperaba En el futuro Ahora Esto es impactante ¿Por qué? Hebreos son Si recordemos Es el salón De la fama De la fe ¿Recuerdan? Ahí vamos a ver Moisés Abrió el mar rojo Josué Hizo caer Las murallas De Jericó Sansón Todos los filisteos Que mató Vamos a ver Grandes hazañas De hecho La hazaña Más grande De cada persona Y en esa lista ¿Cómo es que Entró Jacob ahí? ¿Qué dice? Perdón Isaac Por la fe Isaac bendijo ¿Qué? Él entró En la fama De la fe Por bendecir A sus hijos ¿Cuántos Se quiso un padre? Otra vez Levanten sus manos ¿Cuántos Alguna vez Sus hijos Han estado Tan mal Tan mal Tan mal Que te ha dado ganas De decirles De todo Menos bendecirlos ¿Verdad? Yo creo que todos Hemos estado Por lo menos Un día ahí Pero quiero que Ahí pones tu nombre Por la fe Pedro Juan María Carla Bendijo Sus hijos Aún en su peor día Aún en su adolescencia Aún cuando Se iban Al mundo Aún cuando Venían a la casa Drogados ¿Por qué Tú estás Sellando Su futuro? Amén Ahora Recuerdo Que mi papá Tomaba el tiempo De hacer eso Antes de ir al colegio Los ponía en fila Y los bendecía De la más grande Al menor Yo soy la número dos Y yo recuerdo Haber ido al colegio Con una buena postura Los chicos decían No quieres probar De fumar Y dije No No, no quiero oler A humo No, no No quiero que mis dientes Se ven todos amarillos Y gris Tú No No, gracias No, no No hay forma Yo no sentía Tanta esa presión social No es de que Tiene que pertenecer A un grupo Porque yo sentí Que me pertenecía En mi casa Porque mis papás Me bendecían No, yo no necesito Tu aprobación Mi papá Me bendijo No necesito Caerte bien No necesito Hacer nada Ni besar a nadie Ni tener novio Porque mi papá Ya me bendijo Si no mandamos Nuestros hijos Al colegio Bendecidos Abrazados Amados Van a tener que buscar Todo lo que no reciben En casa De personas Que a ti No te gustaría Que lo busquen Luego dicen Ay, ¿por qué mis hijos Han ido a una pandilla? ¿Por qué han hecho Estos amigos? Porque tienen Necesidades emocionales Que no están siendo Cumplidas en casa Ahora Si todavía No nos he terminado De convencer Que es importante Quiero que vayan Conmigo a Génesis Capítulo 1 Versos 27 a 28 Otra vez Voy a leer De la manera Que generalmente No uso Pero sé que muchos Tenemos memorizado Este verso En la valera Ahí dice Lean conmigo Y creó Tu Padre celestial Cuando nosotros Los seres humanos Nos creó Fue una bendición Cuando tus hijos Le levantan Bendígalos Con salud Con prosperidad Diles Tú vas a ser Tú vas a ser Cabeza Y no cola Tú irás Más lejos Que yo Tú vas a ser Un éxito En lo que Emprendes Aunque esté Final de la clase Vas a ser Primero en tu clase Yo enseñaba En un curso Y una familia Que su hijo Estaba en tercio Inferior No superior Inferior De la clase Y lo comenzaron A bendecir Y un bimestre Después Estaba número uno Es que hay niños A veces Que tienen Toda la potencia Pero como Creen que no pueden No lo hacen Bendiga a sus hijos Creo que todavía No los termina De convencer Así que un versículo Más Lucas 24 50 51 Dice Muchas veces Nosotros enseñamos Y vemos Leemos Mateo Y pensamos Las últimas Palabras de Jesús Fueron la gran Comisión Pero vemos Que dice Lucas Lucas 24 50 Dice Entonces Jesús Los llevó A Betania Levantó Sus manos Al cielo Y los bendijo Mientras Los bendecía Los dejó Y fue levantado Al cielo Las primeras palabras De Dios Padre Al ser humano Fue una bendición Y las últimas Palabras de Jesús De oxígeno En esta tierra Fueron una Bendición Si vemos Si vemos Si vemos que Para Dios Para Jesús Es tan importante Fue una prioridad Para nosotros Padres También debería Ser una prioridad Amén Vamos a bendecir Familiar El mundo Los científicos Entonces Entonces Traemos menos luz Al mundo Eso es tu gran Solución No Si el mundo Está oscuro Requiere De más hijos De más discípulos No menos Desde cuando Alguien piensa No está muy oscuro Apaguemos algunas luces Jamás Jamás Otra segunda señal Buenos nombres Sergio Carla Si están pensando Quiero leer Es un pasaje En Jeremías Para terminar Esta familia A mí Me reta Y a mí Me inspira Jeremías 35 Voy a leer Verso 2 De ahí voy a saltar Al versículo 6 Es Esas son palabras De Dios Hablando al profeta Jeremías Ahí dice Ve al asentamiento Donde habitan Las familias De los Recavitas E invítelos Al templo Del Señor Llévalos A una de las Habitaciones Interiores Y ofréceles Algo De vino Bajamos a Verso 6 Pero no Aceptaron No Dijeron No bebemos Vino Porque nuestro Antepasado Joladab Hijo de Recap Nos ordenó Nunca beban Vino Ni ustedes Ni sus Descendientes Tampoco Edifiquen Casas Ni planten Cultivos Ni viñedos Sino que Siempre Vivan En carpas Si ustedes Obedecen Estos Mandamientos Vivirán Largas Y buenas Y buenas Vidas En la Tierra Así que Le hemos Obedecido En todas Estas Cosas Nunca Hemos Bebido Vino Hasta el Día De Hoy Ni Tampoco Nuestras Esposas Ni Nuestros Hijos Ni Nuestras Hijas No Hemos Construido Casas Ni Hemos Dueños De Viñedos O Granjas Ni Sembramos Campos Hemos Vivido En Carpas Y Hemos Obedecido Por Completo Los Mandamientos De Jonadab Nuestro Pasado Y Versículo 19 Entonces Dice Por Lo Tanto Esto Dice El Señor De Los Ejércitos Celestiales Dios De Israel Jonadab Hijo De Recap Siempre Tendrá Descendientes Que Me Sirvan Para Entender El Momento Jeremías Escribía Cuando Estaban A Punto De Ser Invadidos Porque Ya Israel Estaba En Una Bancarrota Total De Valores Ya Todo El Mundo Servía Los Baales Todo El Mundo En Su Casa Dice Que Tenían Los Baales Tenían Su Poste De Astero Dice Que Las Mujeres Hacían Pancitos Para Las Estrellas Todos Buscaban Su Horóscopo Todos Menos Una Familia Completa Que Tenían Una Subcultura Especial Si Tenían Cosas Un poco Diferentes No Construían Casas Pero Ellos Decían No Nosotros Vamos A ser Diferentes Ahora ¿Cuántas Aquí Tienen Hijos Adolescentes? Aquí Va Para Nosotros No Vemos Aquí Ni Una Hija Ningún Hijo Pródigo ¿Por Qué? Las Dos Necesidades Grandes Del Hijo Afirmación O Amor Y El Otro Es Pertenecer A Algún Lugar Si El Hijo O La Hija Siente Que No Pertenecen A La Casa Que No Son Parte De La Casa Buscarán Allá Afuera Donde Pertenecer Por eso Tus Palabras Hombres Son Muy Importantes De Nunca Rechazar En Palabra A Un Hijo Ni Si Quiera De Broma No Existen Bromas Para Esas Cosas Nunca Dices Ay Tú Eres Muy Diferente Seguro Hijo De Lechero Hija Del Vecino Jaja Jiji Ese Niño Se Va Al Mundo Hijo Pródigo Te Somos Íntegros Nosotros Somos Siervos De Dios Otra Razón Por La Cual Muchos Jóvenes Revenen Es Porque Ven Esa Hipocresía Porque El Papá Dice Una Cosa Y Hace Otra Pero Si Como Esta Familia En Vez De Decir Te Prohíbo Que Saques Enciente Una Chica Te Prohíbo Que Tengas Relaciones Fuera El Matrimonio No Hagas Lo Hice Oh Hijo Hazlo Diferente Pero Si Yo Puedo Decir Yo Me Guardé Hasta El Matrimonio Fue Lo Mejor Que Hice Y Tú Eres Jordon Y Nosotros Nos Casamos Vírgenes Todos Sabes Yo Me Recuerdo En El Colegio Alguien Dice No No Quieres Tener Novio No Quieres Intentar Y Dije No Cualquier Día De La Samara Yo Puedo Convertirme En Ti Alguien Que No Es Virgen Pero Tú Jamás Podrás 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 Ser Como Yo Cuando Tienes La Identidad Bien Sellada Nadie Se puede Burlar De Eso Pero Tienes Que Sellar Creando Una Cultura Familiar Invitando Mire Lejos De Te Prohíbo Que Hagas Que Vas A Decir No Nosotros Dame Un Apellido De Acá Valverde Nosotros Somos Los Valverde Y Nosotros No Mentimos No Te Prohíbo Que Mientas Porque En Perú Tenemos Una Frase Basta Que Le Prohíbes Para Que Le Provoca No Te Voy Prohibir No Tú Eres Un Valverde Tú Eres Un Navarrete Y Nosotros No Mentimos Te Estoy Prohibiendo Te De Club Exclusivo De Tu Apellido Y Esa Esa Es la Membresía Somos Íntegros Somos Honestos Somos Dismadores Por Ende Como Aquí Dice Dale Dale Ese Aplauso Por Ende Somos Sumamente Bendecidos Sabes Todos Mis Hermanos Lograron Comprar Casa Antes De Cumbre 30 Años Nadie En Mi Familia Ni Generaciones Tenemos Enfermedades Crónicas Nadie Tiene Dolor Crónico Ninguno Hemos Perdido Bebés Ni Siquiera Hemos Hecho Cesáreas Sabemos Que La Bendición Va En Multiplicación Y Te Quiero Contar Esto No Para Jactar Lo Sino Para Que Sueñas Esas Bendiciones Son Para Tus Chicos Y Tus Nietos Tal Vez Si Fuiste O Eres Primera Generación De Cristianos Tuviste Te Tocó Cortar Con Muchas Maldiciones Pero No Te Sientes Mal De Que No Recibiste Ninguno Siéntete Con La Satisfacción Algún Día Mis Bis Nietos Dirán El Patriarca La Matriarca De Nuestra Casa La Primera A Levantarse Con Tal Maldición Y Comenzar Maldición Fue Mi Abuela Y Ella Es Piero Ina Quisiera Invitar Las Que Se Pongan De Pe Vamos A Orar No Sé En Qué Situación Te En Cuentres No Sé Si Tus Hijos Son Pequeños Por Nacer Muy Grandes Pero Esta Promesa De Jeremías 35 19 Quiero Que Lo Tomes Para Ti Por Esto Dice El Señor De Los Ejércitos Celestiales Dios De Israel Y Ahí Pon Tu Nombre Carla Siempre Tendrán Descendientes Que Me Sirven ¿Sabes por qué? Porque Una Cultura Que Tú Creas Que Honra A Dios La Palabra Dice A Quienes Le Honran Dios Le Honran Y Si Tú Formas Una Cultura Y Formas Hijos Que Honran A Dios Dios Se Va A Encargar Del Resto Porque Somos Padres Somos Carne Y Hueso Nos Vamos A Equivocar Pero Si Tú Le Hondras A Dios Intentando Tu Mejor Esfuerzo Con Tus Hijos Dios Será Al Resto Y Te Va A Ti Hace Grande Que Tu Descendencia Le Sirva Al Señor Amén Te invito Que Cierras Tus Ojos Y Vamos A Orar Juntos Si Tienes Cerca Tus Hijos Tus Hijas Tu Esposa Júntense En Familia Vamos A Orar Hoy Señor Levantamos Las Familias De La Iglesia Tu Y De Chile Dios Levantamos Cada Uno De Estos Padres Los Que Tienen Sus Hijos Lejos O Pequeños Y Hoy Pedimos Dios Que Tú Redimas Ese Tiempo Hoy Te Pedimos Padre Que No Permites Que Nuestros Hijos Recuerden Nuestras Muchas Equivocaciones Sino Que Tú Seyes En Sus Corazones Toda La Palabra Que Hemos Sembrado Tú Dices La Palabra Sembrada No Regrese Vacía Y Pedimos Y Clamamos Dios Que Eso Sea Realidad En Nuestra Familia Hoy Señor Ayúdanos En Casa A Hacer Ese Ejemplo Que Inspira Ayúdanos A Vivir Nuestra Fe Tan Apasionadamente En Casa Que Nuestros Hijos Jamás Querrán Probar Del Mundo Yo Señor Levantamos Nuestros Hicos Yo Orar Por Tus Hijo Hoy Señor Yo Pido Por Cada Uno De Estos Hijo Y Hoy Señor Quiero Reclamar La Promesa En Proverbios Que Los Hijos De Los Justos Jamás Van A Bendigar Pan Dios Te Pido Que Sus Hijos Jamás Vayan Al Mundo A Bendigar Pan Sino Que Sepan Que Aquí En Tu Casa Siempre Hay Pan Que Aquí En Tu Casa Dios Y En Sus Casas Siempre Hay Pan Porque Tú Jesús Eres El Pan De Vida Hoy Señor Te De Gracias Por Cada Familia Aquí Representada Y Hoy Que Nunca Nadie Más En Sus Casas Se Muera Antes De Tiempo Yo Corto Por Fe Toda Maldición Y Yo Declaro A Partir De Ellos Solo Fluirán Bendiciones Solo Fluirá Salud Divina Dios Tendrán Larga Vida Porque Sé Que Es Tu Voluntad Dios Y Declaro Todos Sus Hicos Servirán Al Señor Señor